Buenas noches, la Presidenta del Consejo de Ministros, Anahara, acudió al Congreso para ya su última reunión con la bancada de Fuerza Popular, es decir, el Fujimorismo, antes de que, bueno, mañana se presente ya ante el Congreso para exponer las políticas del Gobierno y buscar el voto de confianza. Esto fue, tenemos un extracto de algunas de las cosas que dijo. Se le echa un ofrecimiento a la Federación Médica del pago de un bono que será permanente durante el 2015 y el 2016. Utilizar este espacio público para hacerle la invocación a la Federación Médica. Nosotros entendemos perfectamente su plataforma de lucha, pero pónganse también del lado de nosotros como Estado. Nuestra obligatoriedad es proteger a los pacientes. La situación especial de una declaratoria de huelga o una medida de lucha siempre va a afectar a una persona que se debate entre la vida y la muerte. Les exhortaría como Poder Ejecutivo a aceptar esta propuesta que haciendo grandes esfuerzos el Gobierno ha determinado ofrecerles para que puedan finalmente retomar sus labores de atención médica. Por favor, acompáñennos en esta reforma de Estado en el sector salud. La escala remunerativa, el aumento en sus ingresos, tiene que estar de la mano de la meritocracia. Ustedes son actores principales de esta reforma en el área de la salud. Bueno, ella anunció que la Ministra de Salud iría a reunirse con la Comisión de Salud en el Congreso para hablar precisamente del tema de la huelga médica. Y luego de esa reunión, pues el congresista Tapia apareció junto con dirigentes de la Federación Médica que también estuvieron en la sesión del Congreso y esto fue lo que dijo. En tercer lugar, es también la no privatización de la salud. Varios congresistas al fin se han dado cuenta de que ha habido actas y resoluciones firmadas incumplidas. Y aquí la que ha incumplido es la Ministra de Salud. Así mismo se ha dicho de que eso, y se ha descartado categóricamente de que los 1.500 soles que dijeron que habían aumentado, al final eso se ha traducido solamente en 300 soles en el mejor de los casos. Se pretende profundizar un modelo de reforma de salud que ha fracasado en otros países de Latinoamérica y que en estos momentos se están pagando las consecuencias. Bueno, Fuerza Popular en la reunión con Ana Jara había planteado como uno de los temas la solución a la huelga médica. Fuerza Popular, como estamos viendo por boca del congresista Tapia, es decir, el fujimorismo, se ha puesto del lado de los médicos en este asunto y no del lado de los usuarios, de los ciudadanos, sobre todo de los ciudadanos de menores ingresos, que son los que usan los servicios del Ministerio de Salud, del Servicio Integral de Salud, porque en el fondo lo que querría la dirigencia, la dirigencia que es una dirigencia ideologizada, es pues derribar, tirar por la borda la reforma que tiene un contenido meritocrático. En este asunto de los 1.500 soles, que es algo que se esgrime como argumento de que no se habría cumplido, pues el acuerdo que se firmó el año pasado es sumamente claro, sobre todo, bueno, claro para los que conocen el lenguaje burocrático, ¿no? Dice lo siguiente, firmado por todos los dirigentes de la Federación Médica en ese momento, en el marco de la nueva política integral de remuneración de los servidores médicos, profesionales y personal existencial, etc., el inicio de la nueva remuneración a otorgarse unifica los ingresos, remuneración e incentivos que venían percibiendo los médicos con el objeto de generar equidad en la remuneración, tanto en Lima como en las regiones, siendo el incremento remunerativo consolidado de 1.500 soles para todos los médicos, etc. Se está hablando acá de incremento remunerativo consolidado, y eso para cualquiera que conozca este lenguaje significa que en ese incremento se están consolidando los casos en los que ha habido fuera de la remuneración unas asignaciones, unos incentivos especiales que tenían algunos médicos, sobre todo los de Lima, y no tenían, por ejemplo, la mayor parte de los médicos de provincias. Entonces, como dice acá, la idea era homologar, unificar, igualar las remuneraciones entre los de Lima y de provincias, que significaba aumentarle más a los de provincias que a los de Lima. Dice acá, unifica los ingresos que venían percibiendo los médicos con el objeto de generar equidad en la remuneración, tanto en Lima como en las regiones, ese era el objetivo. Y entonces, efectivamente, hay médicos, sobre todo un 70% de los médicos, la mayor parte estaban en provincias, que reciben un incremento que va entre 1.200 y 1.500. Pero había un pequeño grupo que estaba en Lima que tenía unas asignaciones, unos conceptos especiales que no tenían los otros, y para ellos entonces la consolidación de esos incrementos dentro de los 1.500 hace que reciban como incremento neto menos 300, 400, 500 soles. Eso lo sabían perfectamente los médicos, eso lo firmaron, y ahora están reclamando que a todos se les dé incremento de 1.500 soles por igual, con lo cual, pues entonces se restablecen las diferencias entre los médicos de Lima que volverían a ganar más que los de provincias, ¿no es cierto? Entonces, esto no se puede seguir, digamos, jugando con ese argumento. El otro tema que se está mencionando es el asunto de la privatización, la supuesta privatización de los servicios en contra de la cual están los médicos, en contra la cual está este representante de Fuerza Popular, etcétera. Y, ¿de qué privatización estamos hablando? Aquí lo que se está planteando en la reforma de acuerdo a los decretos legislativos que han salido, es que puedan armarse asociaciones público-privadas para la construcción, el equipamiento, el mantenimiento y la administración de aspectos no médicos de los hospitales. Porque, ¿qué es lo que pasaba? El Estado simplemente hacía la obra, hacía un hospital y después pasaban años antes de que este hospital pudiera entrar en funcionamiento, es decir, hacía la obra pero no ponía el servicio y luego, una vez que ponía el servicio, el equipamiento se demoraba y una vez que estaba el equipamiento, este no se mantenía, no se renovaba y entonces se volvió obsoleto y los hospitales no podían funcionar bien. Se trata de que los hospitales funcionen bien. Para eso lo mejor es firmar convenios con asociaciones público-privadas, empresas privadas, en asociación pública, en asociación público-privada con el Estado, para efectos del mantenimiento del equipo y la administración de ciertos servicios colaterales como la limpieza, todos los servicios de hotelería, de los hospitales, etc. Algo alimentar para que el servicio sea mejor. Eso mediante un contrato, un convenio, y si no se cumple ese convenio, ese contrato, entonces simplemente hay una penalidad o se rescinde el contrato. Esto asegura un servicio mucho más eficiente para los usuarios, para los pacientes. ¿Cómo puede alguien oponerse a eso? Realmente es lamentable la posición, en este caso, de esta dirigencia, que politizada, ideologizada y considera que eso es privatización. Bueno, un último comentario. Hoy día ha aparecido en YouTube un, digamos, video de Castañeda Lozio con algunas propuestas relativas relativas al tránsito, a cómo mejorar el tránsito en la ciudad. Y una de esas propuestas es el monorriel, un monorriel que va por la avenida Universitaria, la avenida del Ejército, Santa Cruz y Angamos. Bueno, acto seguido, Salvador Eresi, que también es candidato a la Municipalidad de Lima, ha publicado un tuit señalando que esa propuesta de monorriel dejaría a los vecinos de la zona sin tren eléctrico, porque ese monorriel va exactamente por encima de la línea 6 del tren eléctrico, es decir, del metro de Lima, que va a ser un metro subterráneo, como sabemos. Y entonces lo que estaría proponiendo Castañeda es, en lugar del subterráneo, en lugar de la línea 6 del metro, exactamente por el mismo recorrido, por el mismo trazo, poner un monorriel. Y ese monorriel en realidad tiene mucho menos capacidad que un subterráneo. Entonces, por eso dice Eresi, esto sería un grave error porque dejaría a mucha gente sin poder trasladarse, sin metro. Bueno, ha comenzado ya entonces una polémica, una cierta polémica en torno a la primera propuesta que formula Castañeda-Losio. Ya fue criticada por Salvador Eresi. Realmente, si efectivamente se estaría esto superponiendo a la línea 6 del metro, en primer lugar no hay ninguna novedad. Y en segundo lugar sería una solución degradada, una solución menor en comparación a lo que significa el metro en esa misma zona, en ese mismo trazo. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Liliana Rojas Suárez. Ella es investigadora principal del Center for Global Development. Vamos a hablar de la economía internacional. y luego vamos a estar con Pablo Bustamante, director de Lampadia, para ver qué es lo que ha estado proponiendo Lampadia. Ha estado haciendo una serie de críticas y de propuestas muy interesantes que deberían ser tomadas en cuenta por la Presidenta del Consejo de Ministros en su discurso del día de mañana. Regresamos. Gracias.